En medio de las dificultades que afronta su gobierno por sacar adelante una polémica reforma pensional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió un espaldarazo de sus seguidores. Miles de personas salieron a las calles para defender la agenda legislativa del mandatario. Con pancartas y arengas, los simpatizantes de Bolsonaro le pidieron al Congreso que acelere la aprobación de sus reformas. Por las reformas, por el paquete de anticorrupción en contra del centro y ese parlamentario blanco de Maía. Los manifestantes aseguran que el sistema corrupto de Brasil no permite que sus políticas en áreas cruciales como la educación, la economía y la seguridad sean aprobadas. Hay solo ladrones en el centro. Apostemos por una reforma de pensiones para apoyar a Pablo Guedes, Bolsonaro y Moro. Brasil por encima de todos. La protesta tuvo lugar 11 días después de la primera manifestación masiva en contra de Bolsonaro. En Río de Janeiro se registró una manifestación menor en contra del actual gobierno. Bolsonaro ganó las elecciones cómodamente en noviembre de 2018, pero desde que llegó al cargo el primero de enero su popularidad ha caído rápidamente en las encuestas.